Diego, ¿con qué expectativas el partido del martes en Mar del Plata? Con toda la expectativa del mundo, porque creo que se podrá demostrar que Neubel sigue creciendo como equipo y que el Vasco de la Gama puede también darnos una mano para crecer como equipo. ¿Qué reflexión te dejó la no realización del torneo de verano en Mar del Plata? Que es una falta de respeto a la gente, que le ha dado tanto dinero a esta gente que se fue con una facilidad increíble a Mendoza y que le ha dado prestigio y lo han dejado en banda. Yo creo que no pueden entrar más a Mar del Plata. ¿Cómo está Neubels? Está bien, está bien, estamos mejorando día a día. ¿Cómo está Maradona? Y yo estoy mejorando con Neubels. ¿Es cierto que estás pensando en retirarte si la lesión no se cura? Sí, si la lesión no se cura, lo lamentaré en el alma. ¿Pero tenés mucha fe? Por supuesto que sí, queda muchísimo tiempo todavía. Sí, no falta para el Mundial. Por supuesto. Suerte. Gracias, que lo vaya bien. Allí va Diego Maradona a encontrarse con sus compañeros de Neubels. Ha comenzado el entrenamiento aquí en el Mar del Plata, en la cancha del club universitario. Está el plantel total titular de Neubels, practicando bajo las órdenes del profesor Jorge Castelli, el director técnico de este equipo roguinero del Parque Independencia. Neubels All Boys con Maradona va a jugar tres partidos, por lo menos en el Mar del Plata. Neubels All Boys con Maradona. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video